¿Quieres ganar 10$ simplemente por registrarte? Pues en este vídeo te voy a enseñar una página que te va a estar regalando 10$ simplemente por estar registrado. El contenido principal de mi canal es enseñaros a ganar dinero por internet. Así que si a vosotros os interesa este tipo de contenido de ganar dinero por internet, suscribiros a mi canal de YouTube y si os suscribís a mi canal de YouTube, no os vais a perder ningún vídeo como este. En este vídeo os voy a enseñar dos plataformas, os voy a enseñar dos páginas, dos aplicaciones que también se podrían utilizar en formato de aplicación, con las que vamos a poder estar ganando dinero. Os voy a enseñar dos páginas y en una de ellas nos van a estar pagando 10$ simplemente por registrarnos y esto es completamente real. En la primera que os voy a enseñar en este vídeo se llama iBota. Para poder entrar hay que buscar en Google iBota, como estáis viendo ahí arriba en la pantalla, y os va a llevar directamente a un primer link, a un primer enlace, que va a ser este, que se llama home.ibota.com. Y aquí nada más entrar nos dice, sin puntos, sin cupones, solo efectivo real. Con iBota puedo obtener un reembolso en efectivo cada vez que compro en línea, en la tienda o desde su teléfono. Hacemos que sea fácil, rápido y seguro ahorrar en grande. Regístrese hoy y obtenga dinero en efectivo. Es decir, esta página de iBota, que también sirve como aplicación, no nos va a estar pagando en cupones, no nos va a estar dando puntos ni nada de eso, no. Lo que nos va a dar directamente es efectivo real, o sea, cuando aquí ganemos a lo mejor algo por hacer alguna tarea aquí en iBota, no vamos a ganar a lo mejor un cupón o puntos que vamos a acumular y a canjear, no. Aquí simplemente lo que nos va a estar pagando van a ser directamente ya dólares, o sea, dinero que se puede ya directamente retirar. Aquí si vamos bajando, pues nos explica más o menos cuáles son las empresas que trabajan aquí en iBota, o sea, que es una página muy reconocida, muy famosa, y que tiene ya muchas empresas detrás trabajando con ellos. Y aquí dice, cómo hacer la mayor cantidad de dinero en efectivo. Aquí dice, lo primer paso sería obtener la aplicación, que hay que descargar la aplicación, que va a estar disponible para todo el mundo, tanto para Android como para iPhone, podéis vincular vuestra cuenta de iBota con cualquier tienda online que vosotros queráis, y podéis descargar también un navegador para Google Chrome. Una vez que ya tengáis esa extensión ya instalada en vuestro navegador, y ya tengáis la aplicación con todo vinculado y todo activado, ya una vez que entréis, por ejemplo, a páginas, y queréis comprar a lo mejor alguna cosa, algún producto que vosotros queráis, o lo que sea, al estar vinculado con iBota, os van a hacer como un descuento y vais a tener en todo siempre, pues a lo mejor, un precio más reducido, un precio más bajo, o van a hacer como un reembolso, un cashback, de cada una de esas compras. Esto sería el caso para poder conseguir dinero en iBota por hacer reembolsos de compra, o sea, esta sería la parte que no es gratis, o sea, la que tenemos que comprar a lo mejor algún producto, y queremos que nos devuelvan un importe de ese producto, queremos que nos hagan, pues, un pequeño reembolso de una compra que a lo mejor hayamos hecho en alguna página. Pero, ¿cómo vamos a poder ganar dinero completamente gratis en iBota? Pues lo voy a explicar ahora mismo a continuación. Tendríamos que bajarnos hacia la parte del todo de la página, o sea, donde pone aquí, pues, sobre su compañía, trabajar con ellos, ponerse contacto, descargar la aplicación y todo eso, y tendríamos que darle aquí donde pone afiliados, tendríamos que darle aquí a este apartado que pone trabaja con nosotros, afiliados, y esta sería la forma de ganar dinero completamente gratis con iBota, que sería darle a trabajar con nosotros, afiliados. Y nada más entrar aquí en este apartado de afiliados de iBota, nos lleva a esta página que nos dice, gane dinero extra como socio afiliado de iBota. Tiene un sitio web, un blog o una plataforma de medios, nos encantaría trabajar para usted, conviértete en un afiliado. Entonces, esto es el típico sistema de afiliados que tienen todas las páginas, en las que simplemente lo único que tenemos que hacer, como nos dice aquí, es, pues, invitar amigos, y por hacer, pues, ese tipo de invitación y tener referidos en la página, vamos a estar ganando dinero, como nos dice aquí, pues, vamos a recibir dos dólares por cada registro de un referido, vamos a tener acceso a recursos creativos, a un boletín VIP, vamos a poder ver informes completos de ganancias, estadísticas y todo eso, y vamos a tener incentivos divertidos y muchas más oportunidades de ganar más dinero. O sea que el hecho de ser ya afiliados aquí a iBota, la verdad es que tiene un montón de ventajas, que aquí dice que las ganancias reales son en efectivos, que ya sus usuarios han ganado más de un billón de dólares, y que podéis acceder a miles de ofertas en cualquier categoría de cualquier página web. Entonces, pues, la verdad es que aquí ser afiliado de iBota tiene un montón de cosas buenas, aquí os explica cómo podéis empezar a ser afiliado de iBota, que es completamente gratis, cómo os van a pagar, que aquí os dice que os van a pagar directamente dos dólares por cada referido que tengáis en iBota, y que os van a pagar el primer día del mes siguiente, después de que ese referido se haya registrado, o sea, si, por ejemplo, vuestro referido se ha registrado, por ejemplo, durante el mes de febrero, pues, os van a pagar, por ejemplo, el día 1 de marzo. Ahora, ¿cuál sería la página que nos va a estar pagando 10 dólares simplemente por registrarnos? Sería como un bonus extra, un bonus de regalo, que nos da una página simplemente por estar registrados en ella. Esta página que quiero mencionar en este vídeo se llama Opinion In, como estáis viendo ahí arriba, se llama Opinion In, y para poder encontrarla, pues, podéis buscar ese nombre en Google, o escribir directamente OpinionIn.com, con dos N en la in, y así vais a encontrar la página, como estáis viendo ahí arriba, que es así como se llama. Y aquí nos dice que esta, bueno, aquí nada más atrás nos dice que esta sería la casa de la opinión, o sea, donde tu opinión paga, o sea, aquí prácticamente es como una página de encuestas, es una página de encuestas en la que nosotros vamos a, mejor, a contestar varias preguntas para dar nuestra opinión acerca de un producto, de un servicio, de una marca o lo que sea, y entonces poder estar respondiendo a esas preguntas y hacer esas encuestas y todo eso, en esta página, pues, podemos estar ganando dinero. Aunque, como ya os he dicho, lo que más nos interesa es el bonus que nos dan nada más que por registrarnos, que es lo que me habré puesto seguramente en el título, y lo que habréis entrado seguramente en este vídeo, que es para conseguir esos 10 dólares, pues aquí nada más entrar nos dice que podemos conseguir, nada más que por registrarnos, podemos conseguir un bonus de 10 dólares simplemente por registrarnos, y esto es completamente real, o sea, simplemente aquí lo que tenemos que hacer en esta página de Opinion In, es registrarnos aquí en esta página, y una vez que ya nos registremos, simplemente por verificar ya nuestro correo y todo eso, nada más entrar ya tendremos 10 dólares acumulados en Opinion In, y esto es completamente real, yo digo yo, que funciona y que yo lo tengo ya disponible en mi panel de control, que esto es completamente real. Aquí nos dice que hay tres sencillos pasos, que serían registrarnos, que tenemos que registrarnos y completar nuestro perfil, empezar a recibir ya encuestas que van a estar basadas en nuestros intereses y en nuestro perfil, y nos van a mandar encuestas pues que se adapten a nosotros, para que sean encuestas siempre, que las podamos terminar hasta la final y que sean adaptadas a nuestros gustos y a nuestros intereses. Y ya el tercer paso sería recibir el salario, dice aquí que para todas las encuestas que califica, le pagamos el dinero que se menciona en los correos electrónicos de invitación a la encuesta, o sea que nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a recibir un correo electrónico cada vez que tengamos disponible una encuesta para hacer, y entonces pues así vamos a estar al tanto y vamos a estar siempre atentos de cuando tengamos a lo mejor una encuesta para hacer. Y entonces pues lo que tenemos que hacer es meternos aquí a OpinionIn, hacer esa encuesta que nos han mandado, y ya una vez que ya la hemos terminado hasta el final nos van a estar pagando. Y aquí nos dice que con OpinionIn podemos ganar dinero completando encuestas, que cada encuesta nos va a permitir ganar dinero que se ha acreditado en nuestra cuenta de OpinionIn, y que podemos canjear el dinero a través de Paypal una vez que alcancemos el mínimo de 25 dólares. O sea, esto es muy importante, que los pagos son todos a través de Paypal, pero para poder retirar tenemos que llegar al mínimo de 25 dólares. O sea que nosotros sí, aquí tengo que ser completamente sinceros con vosotros, que nosotros vamos a estar ganando 10 dólares por registrarnos en esta página, o sea nos van a estar regalando 10 dólares simplemente por estar registrados, pero sí que es verdad que para poder retirar nuestro Paypal tenemos que llegar a un mínimo de 25 dólares. Así que esto es muy importante y hay que tenerlo en cuenta, que para poder retirar nuestro Paypal hay que llegar a 25 dólares. Pero bueno, de todas maneras, si tenemos ya 10 dólares y tenemos que llegar a 25, conseguir los 15 que nos hacen falta, la verdad es que va a ser muy rápido, porque aquí en esta página las encuestas son muy bien pagadas, y ya os digo yo, que prácticamente en menos de una semana, o a lo mejor si hay gente que a lo mejor no recibe tantas encuestas, pues a lo mejor va a durar un poco más, yo creo que se puede llegar perfectamente a ese mínimo para poder retirar. Aquí dice, ¿por qué unirse a nosotros? Dice que registrarse es completamente gratis, que no nos van a pedir ningún tipo de pago o datos bancarios, o sea que todo va a ser gratis, que nos van a ofrecer un bonus al registrarnos, que como dice aquí, están ofreciendo un mínimo de 10 dólares como bono de registro a todo nuestro encuestado, o sea que nada más registrarnos nos van a estar regalando 10 dólares. Aquí dice que hay un modelo de incentivos más alto, que nos van a estar pagando por hacer comentarios sobre productos o servicios, que nos van a estar avisando por correo electrónico y que las encuestas van a estar pagadas normalmente entre 0,50 y 100 dólares, o sea que hay encuestas con las que lo van a pagar prácticamente casi 100 dólares y que va a oscilar entre ese intervalo, entre 0,50 y 100 dólares por encuesta. Que cada mes va a haber un sorteo en el que nos van a regalar 500 dólares si somos miembros activos y hemos hecho al menos 5 encuestas durante el mes. O sea que prácticamente si somos activos aquí en OpinionIn y vamos metiéndonos todos los días, vamos haciendo encuestas y somos activos, prácticamente podemos participar en un sorteo mensual de 500 dólares. Así que la verdad es que esta página de OpinionIn la verdad es que lo tiene todo, o sea que aquí hay más formas de como ventajas, que ellos nos indican que tienen su página, como por ejemplo que tiene muchas formas diferentes de pago para retirar nuestro dinero y aquí como nos vuelve a repetir nos vuelve a decir lo mismo de antes, que dice que nos van a dar un bonus por registrarnos de 10 dólares y para poder retirar nuestro Paypal tenemos que llegar a un mínimo de 25. Así que aquí nos lo deja todo bastante claro y bastante grande que nos van a dar ese bonus de registro de 10 dólares y tenemos que llegar a un mínimo de 25 y ya está, aquí prácticamente nos vuelve a repetir otra vez lo mismo de antes y ya está, aquí para poder contactar con ellos. Así que yo creo que esto sería todo por lo que quería enseñaros en esta página, la verdad es que es muy pero que muy fácil ganar dinero con OpinionIn y la verdad es que es una página que a mí me encanta y que la verdad es que funciona, yo digo yo, funciona desde hace ya bastantes años y que esos 10 dólares os lo van a pagar prácticamente al instante nada más registraros. Así que yo espero que podáis ganar dinero con estas dos páginas que he traído en este vídeo, que yo, ese es mi objetivo principal, que vosotros aprendáis a ganar dinero por internet, pero si vosotros queréis aprender pues con otro tipo de métodos diferentes que yo tengo subidos en mi canal, lo que voy a hacer es que voy a dejar ahora mismo por la pantalla una lista de reproducción que esa lista de reproducción tiene muchísimos vídeos como este, los que yo enseño a ganar dinero por internet. Así que si a vosotros os interesa este tipo de contenido, haced clic en esta lista de reproducción y suscribiros a mi canal de YouTube si os ha gustado este vídeo y no queréis perderos ningún vídeo como este. Así que nada más, un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.